Hola, mi nombre es Laura, soy interiorista aquí en Madrid, trabajo en el estudio de arquitectura en el que estoy muy contenta y esta es mi madre, se llama Cati, es gallega, gallega madrileña y hemos decidido poner el piso en la venta en Bonaparte. Bueno, pues mi sitio favorito es la cocina, como comprenderéis. Pues me gusta mucho cocinar y yo aquí he venido sobre todo vacaciones de Navidad, Semana Santa, algún verano, pues todas mis hijas estudiaban y esto ha sido para mis fundamentales, precioso, cupo, muy práctico y las grandes ocasiones he estado yo aquí cocina. Mi mejor recuerdo fueron las Navidades, un fin de año que pasé aquí con mi familia y bueno, después de ir a tomar unas copas y tomar las uvas a la plaza mayor y luego nos volvimos aquí. Bueno, pues nos juntamos todos aquí y estuvimos charlando, comentando un poco la noche, hablando de nuestros deseos para el siguiente año y es un recuerdo muy especial. Bueno, a los próximos propietarios, solo deciros que disfrutéis muchísimo de este espacio, que lo he diseñado y mejorado con toda mi pasión y que disfrutéis de la vida en el centro de Madrid, que es maravillosa, estar al lado de todo, no decir que no a ningún plan, disfrutar de los fines de semana, que es muy distinto a trabajar que estudiar y bueno, que es un regalo poder vivir donde he estado viviendo yo. Y bueno, si lo queréis dedicar a mi inversión es fabuloso porque está muy científico que es lo que quiere el arquitecto turístico. Lo hemos arquilado desde que terminó él y lo diseñó, 15 meses, está fantástico. Y bueno, cuidad de los hospedos y dedicar a la detalle.